Yo hice caminos Donde no había Saqué agua fresca Del sequedad Te di un trabajo Donde no había Llené tu vida Con mi libertad Yo hice el viento No vi las hojas Yo hice tus ojos Y tu corazón Cree los mares Y todas las aves Cree el firmamento Yo creé la flor Y hoy te pregunto ¿Por qué dudas ¿Por qué dudas en lo que hago? Lo que yo hago Ahora no lo entenderás Pero si esperas Y me dejas que yo actúe Tú con el tiempo Bien lo entenderás Y hoy te pregunto Y hoy te pregunto ¿Por qué dudas Que yo actúe? Tú con el tiempo Bien lo entenderás Yo ya te he dicho Que soy Dios de toda carne Y para mí Nada difícil Nada difícil hay Seca tus lágrimas Levántate y sonríe Que por lo tuyo Yo voy a pelear Yo ya te he dicho Que soy Dios de toda carne Que soy Dios de toda carne Y para mí Nada difícil hay Seca tus lágrimas Levántate y sonríe Que por lo tuyo Yo voy a pelear Yo ya te he dicho Yo ya te he dicho